Abelardo Escobar Prieto, representante personal del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señor licenciado José Reyes Baeza Terrazas, hasta ayer gobernador constitucional del Estado. Señor senador, licenciado Fernando Baeza Meléndez, exgobernador del Estado de Chihuahua. Señor contador público Patricio Martínez García, exgobernador del Estado de Chihuahua. Señor senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado.